Ha iniciado la cuenta regresiva El equipo está listo Cronómetro interno Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saludo de David Mendoza. Estamos transmitiendo por todas las plataformas de 724.mx. Por supuesto, en redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, arroba 724.mx. Bienvenidos a Cronómetro 2020. Esta semana, esta semana es una semana especial, como lo hemos venido ya señalando. Esta semana, esta semana, Cronómetro 2020 se va de 724.mx, pero nos vamos, nos vamos sobre todo con lo mejor de la información, con lo mejor del análisis y, por supuesto, con los mejores compañeros y analistas que, bueno, pues hemos venido trabajando con todos ustedes a lo largo de ya casi este año. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Un saludo Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Recuerden, tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. 5565 05 10 37. 5565 05 10 37. Y el día de hoy me da mucho gusto, me da mucho gusto compartir estos micrófonos, estas cámaras con Luis Muñoz. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Rodrigo. Buenas tardes a todos, al auditorio, a nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias, Luis. Rodrigo Castillo, ¿cómo estás? Bien, bien, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues aquí, ya con ganas de entrarle al programa, ¿no? Oye, ya con ganas de entrarle al programa, pero sobre todo antes de que empecemos con esto, porque fíjense que hay temas importantes en este país, como es este avance que hay de las nuevas cepas del famoso coronavirus, del COVID-19, que están avanzando. Habíamos empezado con aproximadamente 100 personas infectadas al día. Hoy ya llegamos a una etapa donde estamos en 400, mañana vamos a estar en 500, no sabemos cómo va a avanzar todo esto. Y es que parece que a las personas se les ha olvidado, se les ha olvidado que, bueno, pues seguimos en pandemia y que la situación es grave. Sin embargo, bueno, pues para la presidencia realmente, realmente parece que esto es un tema de segundo nivel, porque, bueno, pues nos encontramos ante un galimatías. Como si no tuviéramos cosas urgentes por atender el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, impulsa fervientemente la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Y cabe señalar que ante esta iniciativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación matizó la pregunta sugerida por considerarla tendenciosa, aunque ahora, así como quedó, es además de confusa, extraña y genera una generalidad espectral en la que puede ser sujeto de un eventual enjuiciamiento cualquier persona que haya sido ex servidor público. Veremos que el INE se va a tronar los dedos porque no tiene los suficientes recursos presupuestales para solventar esta ocurrencia de Palacio Nacional, pero eso no importa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya adelantó un juicio sumario en el que él listó las razones por las cuales deberíamos de juzgar a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. A Salinas porque entregó todos los bienes de la Nación y del pueblo de México a sus allegados, así de sencillo. A Cedillo porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. A Fox porque engañó al pueblo porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado que cargó los dados en la elección de 2006 para imponer a Felipe Calderón. A Calderón porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Fíjense nada más. Y bueno, pues por supuesto, no le perdonan aquel .56% que, bueno, pues fue determinante para que Calderón le ganara la presidencia en aquel 2006. A Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción, ahí está como testigo protegido el que estaba como director de Pemex declarando que por órdenes superiores para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. El mandatario, pues por supuesto, también invitó a los mexicanos a participar en esta consulta, pero informó que él no votará. Yo no voy a participar en la consulta, y lo cito directo, ni voy a votar porque se enjuicia a los expresidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, que todos den a conocer su punto de vista libremente. Oigan, a todos los expresidentes y a don Luis Echeverría, ni siquiera lo tocó. Rodrigo Castillo. Es que él no pertenece a la larga noche neoliberal. Es por eso. O sea, queda claro para el presidente que todo lo que huela a neoliberalismo, a la discusión económica, pues hizo tal y por eso está el país cayendo a pedazos, o estaba muy mal, ya lo llevó él a componer. Y pues Echeverría no hizo nada de eso, ¿no? Él no contribuyó a dejar las cosas estructuralmente mal como para que el país se viniera abajo. Entonces, por eso me imagino yo, ¿no? Que no está incluyendo a Luis Echeverría, ¿no? Por lo demás, pues los demás sí son las bestias negras del observador, ¿no? Por lo menos dos, Salinas y Caldeón, ¿no? ¿Va por ahí? Va por ahí. Bueno, pero tampoco está considerando a López Portillo y sus devaluaciones, el mal manejo de la prosperidad que supuestamente teníamos. Tampoco están considerando, digo, tampoco valor tiene la noche del 68, el 2 de octubre. O sea, si vamos a eso y vamos a revisar hacia atrás, ese es el verdadero punto. Y con esta modificación que hizo la Corte, de alguna manera la verdad es que quedó tan indefinido que no sabemos hasta dónde pueda llegar. E incluso el mismo, lo mismo, el pasado es el pasado, eso es ayer, el mismo podría entrar como parte de una evaluación crítica. Entonces, obviamente, esto tiene que ver con un manejo completamente político, maniqueo, no importa cuál sea el resultado. El resultado que, de hecho, es otro factor también importante que, mezclado con el uso político y la falta de claridad para la población, pues la gente aún cree que van a votar por enjuiciar a los expresidentes cuando la pregunta no es esa. Además, también la gente no sabe que para que esto tenga algún sentido vinculante tendría que haber un 40% de participación en el patrón electoral, lo cual apenas si pasó en los procesos electorales. Oye, pero Luis, hay gente que está muy emocionada y diciendo que si se logró esa participación es posible llevar este juicio a los expresidentes. Deberíamos empezar por algo que yo creo que llama mucho la atención, la pregunta. La pregunta está muy mal redactada. La pregunta te dice todo y te dice nada. No hay una claridad sobre este proceso. Y parece ser que se acabó el proceso electoral y hay que revivir nuevamente la campaña desde Palacio Nacional. Hay que revivir nuevamente las batallas. Hay que volver al mitin. Hay que volver a la manifestación. Porque si no, este gobierno simplemente se desbarata. Es que ese es el signo significativo de este gobierno. No se han dedicado a trabajar. Están en campaña. Han estado en campaña tres años. Y los temas se le están acabando para jugarle a que el presidente haga algo para la gradería. Ya lleva mucho tiempo trayendo a golpes a la clase media, a los aspiracionistas, a la clase media. Tienen que agarrar otro tema. Y creo que en ese sentido tiene mucho olfato político el presidente. No hay ningún mexicano que no podría argumentar, sentirse molesto por los expresidentes, por el manejo que hicieron de su gobierno, por los recursos que los usaban mal o bien o regular. Es un tema muy popular y lo ha manejado toda su carrera política el presidente. Entonces, pues tenía que agarrarlo. Si a eso le da unas que las broncas se le siguen acumulando también, línea 12, inseguridad, economía, etcétera, etcétera, pues tiene que hacer, tiene que mandar un distractor, ¿sí? Y qué mejor que este tema. Lo que pasa es que esta es una estrategia. De hecho, es la estrategia que ha ocupado durante todo, antes de entrar a la presidencia. Y el tema es estar en los medios. El tema es ocupar la agenda pública. El tema es estar ahí. Y él es el que dicta, obviamente, la agenda de los medios y los medios lo siguen. Entonces, estamos hablando de una estrategia de comunicación muy eficiente para él porque distrae de los temas de mayor importancia. Y, por otro lado, promueve esta actitud, este debate, esta confrontación, porque en las redes sociales y la gente en general, entre la confusión y el desconocimiento, provoca que la gente se siga enfrentando. Entre los que creen que, pues, si hay pruebas, hay que simplemente aplicar el Estado de Derecho y se acabó. Todavía los que creemos que existen los unicornios, como es el Estado de Derecho, bueno, pues deberían aplicarse simplemente las reglas. Y si hay delito y hay pruebas, pues que se aplique. Y si no, pues entonces no. No, este, pero aquí el tema es la confusión que se genera, que en el fondo no busca más que eso. Llenar un hueco de comunicación que promueva el mantener este ritmo, como bien lo mencionas, que ya traíamos antes de la campaña, o bueno, desde la campaña cuando gana, después, antes de la campaña, acabamos de salir y otra vez. Y es que si no mantienes esta estrategia de comunicación activa, se muere y se acaban los temas. Y entonces empiezan a surgir los problemas y empieza a haber debates sobre los problemas de fondo. Ahora, creo yo, en una perspectiva a favor o de alguna manera benéfica de esta propuesta, pues también existe su lado positivo en el sentido de que está bien que nos acostumbremos a participar como sociedad, a aportar y a opinar. Eso yo creo que no está de más. El problema es la manera, la forma tan desfachatada en la que se está haciendo y tan manipulada. Y sobre todo, que el resultado, pase lo que pase, va a ser utilizado con fines políticos, más allá de cualquier cuestión de Estado de Derecho. Oye, Luis, y si me permites, fíjate, la pregunta viene y se establece así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia, los derechos de las posibles víctimas? Oye, ni cuando creo que estaba en la licenciatura y me dijeron haga su pregunta de investigación, está tan difuminada. Vaya, las decisiones que se tomaron fueron en materia administrativa. Las decisiones que se tomaron fue en función de una aplicación de una política pública, fue en función de las nuevas condiciones en las cuales este modelo neoliberal del cual tanto se molesta el presidente López Obrador, pues en realidad obedecían a una serie de circunstancias que si nos vamos realmente, Rodrigo, hacia la parte de atrás, a Luis, pues estamos en un proceso en el cual México se tenía que incorporar al libre mercado. México tenía que incorporarse al proceso de globalización. México tendría que incorporarse, pues a las nuevas tendencias ligadas hacia el neoliberalismo. Pero venimos también de otro punto, que es justo el agotamiento del sistema político mexicano y la poca capacidad y autocrítica que tuvieron para ir abriendo la misma estructura. Yo nada más les quiero recordar una cosa a todos nuestros amigos. Recordemos que la decisión de la izquierda como tal logró fuerza desprendiéndose del mismo PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y con una búsqueda de una izquierda progresista, con un modelo muy parecido, Rodrigo Castiño, al que hubo en España. Y este modelo de izquierda, donde también pudiera participar abiertamente, pues el empresariado, donde pudieran participar activamente otro tipo de actores que no estuvieran inquilosados en un solo partido político. Eso es correcto. Bueno, la intención era tomar como modelo a España, al PSOE español de Felipe González. Entonces, no había aquí liderazgos de toda la izquierda de este estilo. Los liderazgos que había en México venían del Partido Comunista, que estaba proscrito, algo de la izquierda universitaria de la UNAM y alguna otra universidad grande, que también se alimentaba del momento del 68, ferrocarrileros, o sea, grupos sindicalistas muy, muy inquilosados, y una izquierda castrista que estaba en pie de guerra, ¿no? Oye, y que era ilegal en México hasta la reforma de Reyes Heroles a finales de los 70. Sí, 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 exacto. Pero no había una izquierda ilustrada, una izquierda moderna, ¿sí? Yo me atrevería a decir que del 77 a la actualidad hay muy poca gente que podría entrar en esa categoría. Y es cierto, al final se juntaron los viejos caciques del priismo revolucionario que quedaron fuera de la toma de decisiones del partido, ¿sí? Y buscaban a esta vieja izquierda y buscaban la legitimidad de esta vieja izquierda y fue como empezó el movimiento que encabezó Cárdenas, ¿no? Entonces, pues está complicado. Como bien dices, David, en México el sistema político mexicano no se ha modernizado porque nunca ha tenido la necesidad, no tiene el costo-beneficio es menor todavía para buscar modernizaciones. Y cuando lo hace es corriendo y es cuando ya tiene el agua en el cuello, ¿no? Que fue el proceso de liberalización económica de los 80 y 90, ¿no? Entonces, pues tenemos un problema ahí estructural porque nuestra clase política vive viéndose el ombligo, ¿sí? Y hasta que ya no, hasta que le llegue a la lombra a los aparejos es cuando anda buscando a ver qué hace. Oye, Luis, me queda la duda en relación, parece que es la venganza de toda esa línea dura de priistas que se quedaron fuera de la estructura neoliberal que inició en una primera parte Miguel de la Madrid con aquel lema de campaña que decía que, bueno, pues la renovación moral del país, ¿no? Porque los dos sexenios, la famosa conocida como la docena trágica, bueno, pues era sin duda o había representado sin duda uno de los elementos donde, bueno, pues el despilparro, la corrupción, el amiguismo, pues habían estado marcados bajo estos elementos de carácter muy populista, ¿sí? Y después del desastre, pues simplemente se lavaron las manos. Empieza Miguel de la Madrid con este proceso de renovación moral, con la incursión de México al GAT y de ahí en adelante, bueno, pues Carlos Salinas de Gortari inicia con el proceso neoliberal ya como tal, tecnócrata, Zedillo lo afianza y, bueno, Vicente Fox y Calderón y Peña simplemente lo van guiando dentro de este mismo contexto internacional, pero también, obviamente, con las complicaciones internas que se van gestionando. Luis Muñoz. Mira, digo, hay que dejar en claro que el estar a favor o en contra de un proceso como el que se va a llevar a cabo, pues tampoco implica que estés a favor de los expresidentes o que no se reconozca que existieron temas de corrupción, malos manejos o malas decisiones. Eso creo que es completamente aparte. No hay mexicano que se digne al menos aceptarlo públicamente que lo hubo, o sea, seguro eso pasó. El tema aquí es que con la modificación incluso creo que a lo mejor era mejor la pregunta original, por lo menos se enfocaba hacia ciertos personajes en específico, porque si lo vemos en un sentido mucho más amplio, esta nueva pregunta que quedó es tan amplia y tan genérica, tan vaga que prácticamente te puede abrir la puerta a una purga, ¿no? O sea, puede ser una justificación ya sustentada con el voto que quieras para una purga de largo plazo y que lleve hasta donde se quiera utilizar. Y eso nos lleve precisamente a esto que tú mencionas, a saldar cuentas, rencores que se generaron desde las rupturas de la izquierda con el PRI y posteriormente de la misma izquierda con la misma izquierda y que eso a la larga nos lleve a un punto de confrontación aún mayor. Yo esperaría que no lleguemos a ese punto y que solo sea parte de la estrategia de comunicación para mantenerse en la agenda pública y manipulando las agendas de los medios de comunicación, lo cual se ha venido haciendo y no pasa más allá de una chistada, pero si se llega a dar hacia este otro sentido, estamos entrando o corremos el riesgo de entrar a vendetas políticas que pueden causarle mucho daño y que pueden dar un sustento medianamente legal a otro tipo de decisiones durante los próximos tres años. Fuegos de artificio podrían ser simplemente para mantener, como tú dices, esta campaña. Oigan, aprovechamos para saludar a nuestra compañera y amiga, Diana Villavicencio, que se está integrando con nosotros. Oye, Edad, fíjate que llama mucho la atención y lo hemos estado platicando ahorita en el programa. Luis Muñoz, Rodrigo Castillo, el hecho de la pregunta misma. Y esta percepción que tiene el presidente, donde él considera que es necesario enjuiciar las acciones políticas, las decisiones que tomaron en torno al modelo económico, al modelo político, pues de 30 años para acá. Y justo estábamos haciendo la analogía que, bueno, pues es cuando se rompe con esta serie de perspectiva política populista que se tuvo en la época de los sexenios, tanto de Luis Echeverría Álvarez como de José López Portillo. Y que, bueno, pues inicia con un cambio profundo con Miguel de la Madrid. ¿Cómo verías tú, Edad, esto es parte de una venganza, es parte de una revancha de todo ese grupo que se quedó fuera durante todo este periodo neoliberal? Y es que ahí hay personajes, ¿eh? O sea, podemos hablar desde el mismo Andrés Manuel López Obrador hasta Manuel Barlet, que es el jefe de la Comisión Federal de Electricidad, entre muchos otros. Pues mira, no sé si se trata de revanchismos. Sí me queda claro que es un tema sumamente complejo en el que es muy difícil tomar una posición porque, pues si algo le ha hecho mucho daño al país ha sido la impunidad en muchos sentidos. Creo que sí hay políticas que a lo mejor, pues no fueron del todo atinadas, pero hubo un congreso que las permitió y una ciudadanía que también las permitió. O sea, que no hizo nada o que no hizo lo suficiente. Y en estos momentos, si se trata de manipular la agenda, si se trata de desviar la atención hacia lo que los otros hicieron mal, en lugar de enfocarnos a hacer nosotros las cosas bien, pues estamos muy mal, ¿no? O sea, creo que... es razonable el discurso de AMLO cuando dice no queremos ser... bueno, ni siquiera me recuerdo los términos que usa, pero básicamente decir no queremos ser cómplices, no queremos seguir avalando unas políticas, etcétera. O sea, como dijo Luis, todos sabemos que hay culpas, que hay tela, que hay cola que les pisen. Pero creo que más allá de concentrarnos en lo que hicieron los otros mal, es concentrarnos en qué vamos a hacer en adelante. Pero eso no le importa al presidente, Dayna. A él le importa el pasado, a él le importa vivir y revivir a sus viejos monstruos, a sus viejos demonios. No importa como sociedad, David. Eso es lo importante. O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer el primero de agosto? ¿De verdad vamos a darle cuerda a una política de revanchismo? Y aquí viene una decisión importante, como bien señalas, Dayna. ¿Qué vamos a hacer el día primero de agosto? ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, van a ir a avalar o van a ir de alguna forma a señalar su rechazo a esta consulta? ¿Vale la pena acercarnos siquiera a todo este proceso? ¿Será parte también de una estrategia que van a montar los tres principales partidos? ¿El Partido Verde, el Partido del Trabajo, Morena? ¿O vamos a tener un... Sí, hay que enjuiciarlos, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco, cuando en realidad las votaciones de no queremos el aeropuerto se dieron en Chiapas, mientras que la gente que estaba en Texcoco decían sigamos el proyecto. Pero las decisiones se tomó en Chiapas porque entonces de ahí, bueno, pues surgió, vamos a llamarlo, pues esta idea de decir no queremos más aeropuerto. ¿Qué es lo que va a suceder ahí en ese sentido? Híjole, nos quedamos callados todos. Creo que estamos preocupados. Me meto un poquito. Hay dos posibilidades solamente, participas o no participas. El problema es que si participas, estás avalando un mecanismo más que no está claro, pero sobre todo, te digo, el tema de echarle gasolina al fuego, ¿no? Y hasta qué punto queremos llegar a eso, como bien dice Adana. Es un tema de revanchismo. ¿Para qué va a ser? La utilidad política que se le va a dar, pues no es nada garantizado, ¿no? Creo que ese es el verdadero problema. Pero por el otro lado, si no participas, igual lo vas a validar, porque obviamente va a quedar con el porcentaje que sea, la participación que sea, se van a tomar decisiones o no se va a tomar decisiones. No lo sé, tal vez solamente esto pasa en 15 días y se acabó, ¿no? Bueno, en un mes que llegue y probablemente de ahí van a hacer lo que han hecho. Cuando el tema del avión o tema del aeropuerto, en donde van sacando retazos de estos temas a lo largo y solo van allendando la agenda todo el tiempo. Entonces, ya lo veremos, seguramente durante un tiempo más, va a ser un tema recurrente, pero los hechos reales concretos los estamos viendo ya desde ahorita, con todos los casos que tienen por corrupción, aquellos que incluso ya están declarados en donde son testigos protegidos y no obtenemos todavía ningún resultado. además de que los pocos, o como lo decían el maquiavélico Luis Videgaray, que verá el cerebro de toda la estructura de corrupción en el país, en el sexenio de Peña Nieto, le terminaron dando una palmada en la mano diciéndole, por favor, no participe usted en la vida pública. Durante 10 años. Eso es como mandarlo a regañar con su mamá. Si tenemos pruebas, pues no se vieron. Entonces, ese es el verdadero problema. No hay nada detrás, solo son fuegos para llamar la atención y que la gente sigue en este proceso de debate y desafortunadamente de confrontación. Ese es el tema, la manipulación. Fíjate que aquí es un detalle que me gustaría que después del corte pudiéramos platicar, porque a mí me preocupa mucho un sector de la opinión pública que está simplemente avalando de manera ciega, sin un razonamiento profundo, sin un razonamiento donde se analicen realmente los alcances que pueda tener este tipo de consulta, pero también avalando al presidente en todos los sentidos. Y eso, bueno, pues llama mucho la atención, sobre todo en el nivel de aceptación que se haya mantenido el presidente, que es altísimo. Sin embargo, sin embargo, parece ser que el fenómeno, y lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, se centra simplemente en el personaje, Andrés Manuel López Obrador, pero se empieza a fragmentar ya cuando toda esa estructura empieza a rodearse ya de los funcionarios, por ejemplo, tanto del partido Morena como de los partidos, como de los funcionarios públicos, los secretarios de Estado, los representantes, inclusive los diputados y senadores. Y ahí, es ahí donde parece ser que este tipo de consultas pues es en realidad el combustible que está ayudando a que se mueva toda esta maquinaria. Sin embargo, parece ser que no sabemos cuánto tiempo les va a durar este combustible y por supuesto, tenemos, estamos hablando de 30 años del periodo neoliberal, pues bueno, pues tendremos muchos elementos que seguramente puedan ser utilizados para que las personas, bueno, pues estén contentas y estén obviamente pensando siempre en lo que pasó allá atrás, pero no estemos proyectando lo que viene en un próximo futuro. Así es que, si me permite, me voy a hacer un pequeño corte. Regresamos con esto. El día de hoy está con nosotros Sedana Villavicencio, Rodrigo Castillo y Luis Muñoz. No tardamos, amigos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias con José Luis Arevalo. Noticias con sentido humano. Edaena, ¿qué pasa con la gente? A ver, hay gente que, que en verdad cree ciegamente en el presidente, cree en sus mañaneras, porque el presidente también se enoja. Recordemos que el golpeteo a la clase media, que lo que pasa es que nada más escuchan a López Dóriga, escuchan a Ciro, a Loret, papá, a Loret Chico, este, que entonces no escuchan sus mañaneras y que entonces, este, como no escuchan sus mañaneras, estas personas, pues obviamente defienden y tienen estudios y como tienen estudios, entonces son muy difíciles de convencer y como son muy difíciles de convencer, pues mejor que vayan, que pasen adelante, que pasen de largo. Al cabo, son muy egoístas, se creen mucho, son muy aspiracionistas. ¿Qué pasa con la sociedad mexicana? Porque ese es también uno de los detalles que creo que vale la pena que nos centremos y nos detengamos un poquito a pensar que esto tiene que ser avalado por el ciudadano y el ciudadano común que está pensando de o vemos el futuro que se nos viene difícil por el asunto de la pandemia, por las cuestiones económicas, por el mismo sistema internacional que estamos moviéndonos o nos preocupamos por lo que hicieron en el pasado los expresidentes. Mira, la verdad es que en esto de los aspiracionistas y demás, a mí me parece que sí hay una parte de López Obrador en la que utilizó muy mal el término de aspiracionistas porque en realidad se refería a críticas a los modelos aspiracionales que se crean desde los medios de comunicación y que bueno, desde la academia se critican mucho, se han criticado bastante siempre toda la vida, ¿no? Porque responden a una lógica del mercado, porque son falseados, porque muchas cosas y quizá el que queda más claro es el de las modelos que utilizan imágenes que son difíciles de alcanzar, ¿no? Incluso si ponen en peligro la salud de las mismas modelos, pero que bueno, hace que las demás mujeres aspiren a lo imposible y se equivocó porque AMLO creo que pareciera apostarle a dirigir su discurso a una clase social muy pobre, que a lo mejor sí es mayoritaria en México, que difícilmente tiene un salario para lograr completar las necesidades básicas y aparte ser propietario de una casa, ser propietario de un auto, etcétera, y parece que al dirigirse a ese sector de la población él obtiene su popularidad, se equivoca porque en realidad AMLO obtiene su popularidad o tiene apoyos en los diversos sectores y campos sociales que existen y cuando apuesta por únicamente ese grupo social, lo está haciendo mal, porque los modelos aspiracionales a los que él se refiere son los que son por los que la gente apuesta, todos mandan a sus hijos a la escuela con la idea de pues van a tener un futuro mejor, ¿no? Aunque esto no sea posible, aunque en los hechos veamos que a veces hay egresados, incluso del posgrado que no tenemos trabajo y eso es muy triste. Hay un tema ahí interesante, perdón, que también a lo mejor no estamos viendo. Bien que lo mencionas, sí, el error creo que es poner los huevos, todos los huevos en una sola canasta que en este caso es primero los pobres. Indudablemente, bueno, el discurso se presta para eso, pero al momento de alejarse precisamente de esas clases medias como él los define, pues realmente está perdiendo un sector que al menos en la elección en la cual él ganó pues le ayudó en buena parte y ya lo vimos, un porcentaje amplio que perdí en esta ocasión fue precisamente ese segmento. Pero también hay una realidad que estamos viendo el resultado de muchos años de rencor social guardado, estamos viendo mucha desigualdad social y también es el momento en el que con una figura como él ha sabido aprovechar esta oportunidad con este discurso provocando que todo ese sector social que se siente desprotegido, desatendido, espoleado por el gobierno y demás, pues sea manipulable. Entonces, creo que también hay una realidad, hay una realidad no solamente la que el presidente o el discurso en general del gobierno federal quiere imponer en términos de esta lucha que ya ni deberíamos hablar de lucha de clases, pero sí en términos del rencor y de fondo que existe en un amplio sector de la población mexicana. El problema es que ok, está bien, es innegable que existan desigualdades, que hay rencores, que hay gente que genuinamente está molesta con sectores económicos muy identificados y que es lo que le da el combustible al presidente. El problema que yo estoy viendo es que el precio que estamos pagando por cómo se utiliza estas realidades o esta realidad, sí, es muy alto. El gobierno no está resolucionando nada de lo sustancial, está administrando y más. Regresando concretamente a lo de la consulta. Tú decías hace rato, es un buen ejercicio de democracia participativa, es un buen ejercicio cívico, sí, pero qué va a pasar si no se llegan a los números o si se llegan a los números que quieren, pero no, no, vamos, en plata, si no meten a uno solo de los expresidentes a prisión, si no lo presentan ante un juez, la gente, mucha gente se va a sentir engañada y le va a dar la espalda a un genuino, este mecanismo que puede servir para muchas cosas. A ver, yo soy escéptico, estoy pensando en Barcelona y estoy pensando en Gran Bretaña que a través de referéndums se hicieron el jaraquí, sobre todo Gran Bretaña, sí, son sociedades un poquito más informadas que la mexicana, la desigualdad no es tan marcada como en México, tienen otras características y tomaron la peor decisión en los dos ejemplos, ¿qué va a pasar en México cuando las grandes masas de gente que no vean a Salinas de Gortari o a Calderón o a Fox en el Tambo, van a decir esas cosas no sirven, la democracia no sirve, a mí es lo que me preocupa porque eso abre la puerta a que alguien se le ocurra que se quede Pepito o Jaimito quien sea y saltamos a un abismo que no sabemos a dónde vamos a llegar. Y ya hay una idea Rodrigo donde hay personas que están creyendo que la democracia simplemente no está siendo funcional y que efectivamente es culpa, es culpa también de estas clases medias, de estas clases que tienen aspiraciones por no querer tomar una acción directa en contra de los expresidentes. Ahora, no solamente serían expresidentes, estaríamos hablando de secretarios de Estado, estaríamos hablando de funcionarios, estaríamos hablando de cualquier persona que pudiera... La secretaria que recibió un oficio y no lo pasó puede ser sujeta a una medida disciplinaria con esta pregunta. es que cualquier persona que trabaje en el gobierno puede caer en ese supuesto. Amigo, vamos cerrando el programa. Edadina Villavicencio, por favor. Dos cosas bien rápidas. Una, para que caigan todos los que por debajo de Salinas de Gortar y de Fox, etcétera, avalaron todas las políticas que pudieran ser cuestionables o completamente negativas que hayan tenido un impacto a la sociedad, a la sociedad mexicana, no se necesitaría la consulta. O sea, la ley es muy clara. Si hay alguien que tiene una responsabilidad administrativa, pública, etcétera, existen los mecanismos para que sean llevados a prisión. Que no se haya hecho es porque lo que no hay es una voluntad política para que eso ocurra. Luego, si hay números a que apostarles, decía Luis, y es bien difícil, ¿no? Que venimos de una elección en la que se invita a participar a la gente, en la que se habla mucho de la importancia de que se involucren del voto, etcétera, y luego llegamos a un ejercicio público por el que se luchó por muchos años. Las consultas públicas fueron el resultado de una lucha, verdadera lucha de años, años y años de mucha gente. Y entonces, cuando se logran, luego decimos, ahora no, quisiéramos que no participen. ¿Por qué? Porque quien logra este mecanismo de decir, bueno, llevemos a los expresidentes a juicio, igual, es mucha gente que empieza a recolectar firmas, consigue más de un 2%, lo lleva al Congreso, luego se decreta, en fin, pasaron por un proceso muy, muy largo, llamando a la gente a vamos a, vamos a enjuiciarlos, y lograron su 2%, ahora tendrían que lograr un 4% de participación, y ese 4%, o sea, si la gente participa diciendo sí o diciendo no, con eso, hay, hay un mecanismo vinculante, se tendría que llevar a juicio a alguien, pero como dice Rodrigo, ese alguien no está explícito, ¿no? No está explícito. Y aquí nos vamos a meter entonces en un buen berenjenal, porque entonces como bien señala Rodrigo, Luis, y por supuesto Edaina, pues al rato nos vamos a quedar nada más con el antojo de haber visto que se aplicara una justicia, que se aplicara un juicio, que viéramos algún culpable de esta situación, y pues simplemente no vamos a encontrar a nadie. Amigos, amigas, el tiempo se nos terminó, Luis Muñoz, muchísimas gracias por tu participación, don Rodrigo Castillo, un gran abrazo, Edaina Villavicencio, qué bueno que pudiste estar con nosotros, amigas, amigas, recuerden, quédense en todas las plataformas de 724.mx a las 5 de la tarde tras el balón y algo más. Se despide de ustedes David Mendoza, gracias, muy buenas tardes, nos vemos el día de mañana, todavía, el día de mañana y esta semana con otro, y otra emisión de Cronómetro 2020. Hasta luego, que tengan una buena Cronómetro 2020.